Rico atardecer, rico anochecer, atardecer ya no, anochecer ya, rico anochecer viviendo en el Puerto de la Libertad, una vista impresionante de nuestro litoral salvadoreño, qué lindo, qué lindo. Apreciando, apreciando lo que es Sunset Park, maravilloso. Maravillosa idea que se le ocurrió a alguien ahí, de traernos esta diversión hasta acá, este lugar. Impresionante nuestro Puerto de la Libertad, eso es. Impresionante nuestro Puerto de la Libertad. Impresionante nuestro Puerto de la Libertad. Impresionante nuestro Puerto de la Libertad, Represionante nuestro Puerto de la Libertad. deb uns史 nace al Wario памとorras el Plano y 85320. Gracias por ver el video.